El presidente de la República El presidente de la República La nena que vi ayer Estudiaba no sé qué cosa Pero quería correr Mil ochocientos le dije Esa es la meta Y no importa lo que digan Vos dale, corre, corre Corre, corre Correndo cabrón Todo el día y toda la noche Llevamos el 0,1% de la meta Pero igual la hacemos Yo prefiero un relax Correr por el centro de Santiago Esa es la mano Para la protestación Ay, buena Buena Arriba, arriba los pantalones Póngase a correr 0,80% de grasa Hay en su merced Chao lípidos O las cereales No me gustan los sugaritas Prefiero confler Porque para poder correr Necesitas vibra De aquí en Santiago Los universitarios tienen vibra Mira ahí viene mi compadre Alzando la bandera Y yo les digo Hola, weón Esta es la guerra Arriba mil ochocientos Los queremos Arriba mil ochocientos Los queremos Hola chiquillos Nos encontramos aquí Alrededor de la moneda En las mil ochocientas horas Por la educación gratuita Y de calidad, obviamente Bueno, ya llevamos Trecientas Trecientas cuarenta Trecientas cuarenta horas Nos falta mucho todavía Mucho todavía Y bueno, necesitamos obviamente El apoyo de todos Porque esto no es tarea Solo de los estudiantes Sino que de todos De los papás De los trabajadores De la guagua De las salas cunas De los directores De los vendedores ambulantes De todo De todo el mundo Así que, escucha Los invito a todos A que vengan a correr Han venido familias Han venido niños Han venido profesores Todos, trabajadores Así que obviamente Necesitamos también de ustedes Para que esto resulte Para tener una educación gratita Y de calidad Porque es un derecho Y bueno, hoy es día feriado Y estamos a... ¿A cuánto estamos? A... Veintisiete Veintisiete de junio Día lunes Son las... Son las cinco cincuenta y tres Las cinco cincuenta y tres Y hace frío Y hace frío Pero igualmente Hay gente que viene a correr Y bueno, ha sido Las noches han sido Un poco difíciles Así que por lo mismo Necesitamos que haya gente En todos los horarios Y... En la madrugada sobre todo Que es mucho frío Así que pucha Los invitamos a todos A que vengan Que se animen Hacen de fortes Como los... Por ejemplo Los que están poniendo allá Como se ven Los chiquillos Como pueden ver a pesar de que es día feriado Igual viene gente a correr Igual viene gente ahí apoyando a todos Así que por lo mismo Los invitamos a todos Vengan a correr Vengan a hacer deporte Y de pasadita Ayúden al país entero A que tengan una buena educación Que lo pita y de calidad